¿Qué es el cambio de la vida? Es una superioridad que vos decís porque no conocemos, porque no sabemos. Y que cuando conocemos ya sentimos amor por esas personas. Yo creo que ahora que tenemos aquí a las compañeras migrantes y a los compañeros, cuando nosotras y nosotros acá conocemos sus historias de vida, conocemos cómo es su cultura en su país. Cuando vamos a sus reuniones y comemos sus comidas, escuchamos su música, las escuchamos, ellas cómo se sienten acá, que la gente no las tiene en cuenta o que a veces pasan desapercibidas porque es esa invisibilización, ¿no? De la otra cultura. Yo creo que dando a conocer esas culturas, dando a conocer sus testimonios de ellas, eso también en la sociedad que las acoge o que los acoge da un calor, un amor. A una parte de la sociedad. Una parte, sí. ¿Y qué hacemos con la otra? Esa hay que seguir insistiendo. Hay que lograr, no, con la otra tenemos que lograr que se autorrepriman. Bueno, tal vez, tal vez. Sí, porque el que no pueda cambiar, por lo menos que se porte bien. Bueno, es verdad, vamos a dar una respuesta. Sí, bueno, pero tenemos... Sí, no, claro, claro. O sea, tenemos también... Tenemos una posibilidad de cambiar, claro que sí. Ese trabajo de que cuando conocemos, cuando vamos... Ha pasado mucho aquí con las compañeras muy grandes, ¿no? Cuando venían las historias de Brasil, de las compañeras de Brasil, de Marieles sobre todo, que fue ese asesinato que nos atravesó a todas, ¿no? Entonces, eso también movilizó. Eso también. Ahora, dentro del movimiento feminista y de los feminismos de Argentina, por ejemplo, ahora se está luchando en el encuentro plurinacional de mujeres, de travestis, de trans, de lesbianas y de no binarios. ¿No binarias? Y no binarias. Todo eso se quiere nombrar en el encuentro. ¿Por qué? Porque hay toda una batalla para que unas compañeras que todavía tienen esa mentalidad que viene de la colonia, de esa superioridad que ha estado diciendo ella, acepten a las mujeres originarias de este país. Entonces, para aceptarlas tienen que estar nombradas, tienen que estar. Y acepten a todas las compañeras que vienen originarias y que viven en la Argentina, que vienen de Bolivia, ahora nos pueden decir de dónde puedan venir, de Brasil, de Colombia. Después, yo ya tengo 76 años y cuando se sacaba la libreta cívica, en el caso de las mujeres, ponían el color de la piel. A mí me pusieron trigueña, que no sé si es el color del trigo porque dorada no soy, no me veo como eso. Pero me pusieron trigueña, a mi mamá, a mi papá y a mi hermana, blancos. Otra forma de invisibilizar. Y yo vengo luchando, desde que tengo uso de razón hasta ahora, de decirle a la gente que nací acá y al otro día por ahí me encuentro otra vez, hace mucho que no vas a tu país, te pregunto así. Cuando vos viniste de allá, ¿de allá de dónde? ¿Del hospital Fiorito que nací ahí? Bueno, pero todo es así. Y el racismo sigue existiendo, existió siempre, pero siempre lo van a negar acá en Argentina. Sin ir más lejos, el otro día cuando estuvieron en el programa, que fueron los afro-argentinos descendientes de los secularizados. Porque yo soy argentina de primera generación nacida aquí y mi abuelo vino en 1908, mi mamá en 1923, otros afines del siglo XIX de mis parientes, somos de las Islas de Cabo Verde. Que también otro punto de donde vinieron todos los esclavizados. Donde seleccionaban, como vos dijiste, por, depende de los viejos, los enfermos, los dejaron librados a su suerte ahí. Pero yo acá me he sentido siempre como sapo de otro punto, porque siempre te van a cuestionar. Usted dijo algo que me interesa mucho. ¿Cómo era la persona que le preguntó hoy en la Feria del Libro? Fíjense, eso que ella dice es muy interesante y es algo que yo descubrí en Cuba. Nadie es inocente. O sea, yo a veces he tropezado con compañeros muy activos dentro del movimiento antirracista cubano, que son homofóbicos, pero he tropezado con personas no heterosexuales que te dicen que lo del racismo es un problema de los negros. Pero he tropezado con personas que viven en la capital, en La Habana, y que a los que viven en el oriente del país, que es una zona de menor desarrollo, cuando emigran a La Habana le dicen palestinos. O sea, lo que quiero decir es que la convivencia hace que nosotros podamos ser víctimas de inferiorización y discriminación sobre la base de un atributo y nosotros ejercer ese mismo poder discriminatorio sobre otra persona a partir de otro atributo. Por eso, esto que yo veo en esta reunión, que es lo mismo que pasa en muchas sociedades en el mundo, es lo más importante. Nosotros tenemos que ser capaces de destruir las trincheras. Mientras los negros estemos combatiendo en una trinchera, los desmovimientos LGTBIQ en otra trinchera, los ecologistas en otra trinchera, los migrantes en otra trinchera, el poder que nos oprime, que es el mismo, nos va a tener a todos divididos, ocupados en nuestros pequeños asuntos. O sea, la composición de esta reunión, donde hay tanta gente diferente, no es más que la expresión de la manera en que las sociedades nuestras en este siglo están empezando a asumir sus luchas. Yo, por supuesto, siempre voy a tener una gran preocupación por la discriminación racial, pero estoy en contra de todas las discriminaciones y voy a participar en todas las campañas y en todos los combates contra cualquier discriminación. Siempre tenemos que tener presente que el poder que nos oprime es el mismo y que no tiene sentido nosotros entonces dividirnos, porque a mí me toca una lucha y a ti te toca otra. Que es lo que ha pasado desde el siglo, sobre todo el siglo XX, que fue un siglo de tanta lucha social. Bueno, el gran problema del siglo XX y de las luchas sociales del siglo XX y de los movimientos sociales del siglo XX es que nunca quitaron las trincheras. Cada uno se quedó en su pedazo. Y así no se puede ganar. Entonces, eso que a usted le pasó no es más que el ejemplo de cómo esa cultura discriminatoria la vamos incorporando. Esa señora para nada la quiso ofender, pero ella está convencida de que en Argentina no hay negros. Yo vivo acá ya hace un par de años. Me sentí muy identificada por lo que estabas hablando, porque estamos, además, en un proceso que estamos retrocediendo o de varias conquistas que logramos, bueno, llegar con mucho esfuerzo del movimiento negro allá. Ayer el presidente dio una declaración de que el racismo es raro en Brasil, lo cual es un desafío, es una locura, porque hay un genocidio en curso de la población negra brasileña. Bueno, quería comentar, somos compañeras en el movimiento afro acá. Y la cuestión de la dificultad de ser negro en la Argentina, a ella le pasa eso, una mujer argentina, y no le creen que de acá, bueno, a mí siempre preguntan de dónde soy, porque, bueno, supuestamente no hay negros acá, es un curso que está muy instaurado todavía, incluso en la universidad, bueno, hay un montón de espacios y todavía yo no sé de acá. Pero bueno, incluso en el movimiento feminista mismo tenemos un montón de dificultades, somos estereotipadas, no pasan esas cosas. Así que no es... Yo quería ser mucho más optimista, pero bueno, como las cosas están, está muy complicada, principalmente porque vengo de Brasil y está sucediendo todas esas cosas. El hecho de Mariel, el asesinato de Mariel, que fue un crimen político que todavía no hubo respuesta, hubo un impacto muy grande acá también, pero siempre me pregunto cómo impactó de verdad en las colectivas feministas, porque, bueno, todo se moviliza un montón para pedir respuesta, pero bueno, no se preguntan ¿dónde están las mujeres afro? Siguen haciendo ese tipo de estereotipación en los encuentros. Entonces, bueno, ¿cómo levantar, llevar adelante una consigna? Y Mariel era una mujer negra, feminista de la villa. ¿Cómo pueden usar su figura como una bandera de lucha? Y no se preguntan acá lo que está pasando con las comunidades afrodescendientes acá, con las mujeres afrodescendientes acá. Entonces, hay que hacer una reflexión muy profunda del racismo en la Argentina. Las mujeres blancas, principalmente, de oro de sendistas, tienen que hacer esta reflexión, ¿no? Su lugar en el mundo, el lugar de la granjitud, bueno, ¿y por qué sigue comprimiendo a esta mujer negra e invisibilizando? No se cuestiona una voluntad a las mujeres negras, a las mujeres originales. Hablo mucho de mujeres negras porque es mi lugar de enunciación, es donde me paro, pero se incluyen las mujeres originales también. Hace mucha falta hacer esta reflexión. Yo creo que lo que la compañera está introduciendo justamente es un tema que creo que todos tenemos que recoger, todas tenemos que recoger, que es el tema de verse dentro de uno, cómo uno internaliza todos esos prejuicios que tiene en medio la sociedad y cómo uno mismo se autodiscrimina. Yo vengo ahora de un foro de campesinos contra los agrotóxicos por la por el reconocimiento de los territorios y la correspondencia justamente de los saberes de los pueblos porque acá justamente tenemos una pluriculturalidad impresionante y justamente basada en los conocimientos impresionantes de las culturas aymaras, quichuas y también de los recolectores, cazadores, los com, los mapuches. Hay una variedad pluricultural que esta generación nueva de chicos que yo he visto ahora reunirse está reconociendo y está recuperando de los saberes de los padres y yo creo que no hay que perder la esperanza hay que sostener fuertemente la esperanza porque estos monstruos que aparecen desenmascarados en este momento con todos sus prejuicios su su ferocidad porque son perversos pero lo que tiene de interesante estas situaciones es que se muestran tal como son no simulan más. Yo no soy tan optimista perdón no estoy tan optimista yo emigrante hace 27 años en Argentina fui parte de la donde iniciamos la lucha por una ley de vibraciones como decía el compañero cuando nos perseguían en cada esquina acá hay muchas que estuvimos en ese momento que empezamos la lucha y mi pregunta yo lo que veo es que no solamente en Argentina sino a nivel región venimos perdiendo la batalla corporal creíamos que habíamos avanzado acá en la Argentina vivimos 12 años y te digo la verdad yo tengo hoy 52 y decía ya está viste cuando decís medité ya di vamos a descansar cambió el gobierno y salió eso que tú decís que están como atados de alguna manera en este caso porque había un gobierno que no te permitía pero te das cuenta que es una gran cantidad de personas es hasta aquel vecino que quizás te decía ah sí hola y ya te empieza a mirar y te decían pero es una peruana de mierda otra vez entonces digo ¿dónde está? ¿dónde? ¿qué es lo que no sé tú con tus investigaciones? muchas veces digo tiene que ver también con la situación socioeconómica la clase el sentirnos desplazados porque nos pasa con los propios compañeros migrantes el propio compañero migrante trabajador porque ni siquiera te estoy hablando que te dice no yo voto a Macri yo voto al de los ojitos azules porque él no nos va a robar entonces hay veces esta pregunta de ¿qué hacer? yo no creo que estemos perdiendo yo lo que creo es que estamos tratando de subvertir un estado de cosas que tiene 500 a los cubanos muchas veces nos preguntan si nosotros seguimos creyendo que se puede construir el socialismo y decimos que sí lo que pasa es que nadie ha construido el socialismo nadie sabe cómo diablos es el socialismo y al final va a haber tanto socialismo como gente empeñada en hacer las cosas mejor o sea yo entiendo que estamos en un momento de retroceso en los resultados de nuestras batallas pero tampoco es la primera vez que nos pasa recordemos la contraofensiva dictatorial de los 60 recordemos la contraofensiva neoliberal de los 80 y ahora el capitalismo y la reacción están otra vez en contraofensiva tratando de desmontar todo lo que nosotros hemos logrado pero es que esa ha sido la historia de los últimos 500 años este mundo lo único que ha conocido de manera permanente a lo largo de 500 años es el capitalismo todo lo demás que estamos tratando de hacer es lo nuevo y no nos lo van a facilitar no nos las van a poner fácil esa es la verdad yo entiendo el poco optimismo de los compañeros lo que pasa es que si se sientan con alguien que tenga unos 80 años de combate bien librado te va a decir no mijita pero ya eso pasó porque yo me acuerdo es eso estamos combatiendo y lógicamente yo creo que la diferencia entre esta época y quizás hace 50 años es que el capitalismo ha desarrollado un gran poder de persuasión y de que hay muchas cosas que la están logrando por la buena metiéndosela a la gente aquí y tratando de convencerle a la gente de que el azul es verde y que el amarillo es rosado y eso lo vemos nada más que hay que sentarse una hora frente al televisor y uno decir pero y esto cuando pasó si esto no es cierto y hay gente bueno hoy María me hacía unas anécdotas de gente que se lo cree o sea yo creo que la parte más difícil que tenemos es que nosotros no podemos competir en términos tecnológicos en términos materiales con ese mensaje del capitalismo por eso no queda más que romper las barreras y unirnos todos porque tenemos diferentes ámbitos de actuación y diferentes niveles de influencia uno no desempeñaba en los barrios otro en los centros de trabajo otro en un proyecto cooperativa uno tiene un pequeño periódico el otro tiene una estación de radio comunitaria tenemos que unirlo todo todo y así todo estos pueblos que hemos vivido una experiencia de una sociedad con mayor vocación humanista con mayor vocación solidaria y armoniosa vamos a tener que luchar bastante para echar abajo estos gobiernos porque no se van a ir los tenemos que sacar esa es la verdad no se van a ir los tenemos que sacar o sea yo entiendo la falta de optimismo de ustedes lo que pasa es que siéntense a hablar con los viejos y les van a decir que ya esto ha pasado otras veces y que hay que seguir es lo único que les puedo decir nosotros tampoco la tenemos fácil pero nosotros no nos vamos a entregar que vaya ¿entienden? que vaya porque en Argentina ser mujer ser negra salir de Haití no es fácil es como son tres cargas uno mochila ¿no? uno primero uno segundo la tercera así que luchamos mucho desde que llego a nuestro luchando en mi país es como la discriminación existe porque somos un pueblo muy discriminado en Haití porque el grupito que tiene el poder son el grupito que tiene dinero el otro grupito está abajo no hay tres clases hay dos arriba y abajo es así y cuando la otra tiene un color un poquito de pelo bueno y el otro grupo no existe así que cuando pero igual vivimos si tiene una familia más o menos saliendo una raza más o menos tiene algo de dinero o una persona que tiene un poquito de poder hay un poco de respeto el otro cuando lo viste como hacía los argentinos cuando vio una negra agarra la mochila porque tú vas a saltar eso me pasa muchas veces en el colectivo en el camino se agarra la mochila y ahí me va a venir a tirar no es así o la persona no toma asiento a donde está se paga y no quiere asiento a donde está y pasamos empezamos a luchar con el señor a lourdes empezamos a caminar en todo actividades y acá sufro una discriminación muy grande murió mi esposo en un hospital con falta de atención así que me pasan muchas cosas por eso hoy me siento bien porque me siento en mi tierra cuando escuchando que uno de mi raza está hablando porque somos descendientes africanos creer o no creer somos somos también soy optimista como vos también creo que hay mucho potencial mucha posibilidad de de construimos todos los días y volvemos a construir como experiencia personal yo soy tercera generación de españoles de los que se bajaron de los barcos nos quedamos acá en el cuarto dos españoles los campesinos nos vinieron con una mano adelante y otra atrás y mi mamá que tiene casi 70 cuando su barrio que es este se empezó a llenar de inmigrantes de Bolivia y de Perú los discriminaba y les estapaba y no entraba a los ¿cómo le decían ellos? bueno a las ferias bolivianas en mi trabajo y y el día que ella se pudo reconocer como una nieta de un inmigrante pobre que vino a casi analfabeta a vivir a este país y a trabajarlo y a construirlo recién ahí pudo sentir empatía con el pueblo boliviano y el peruano que venía en otro siglo pero también darse cuenta de que la educación que habíamos recibido y la recibí yo también era que lo venido de Europa era lo bueno y todo lo latino ¿no? es todo heredado por Sarmiento por Alberti ¿no? que lo bueno la inmigración buena y la esperable por la que ellos batallaron era la avenida de Europa y no de cualquier lugar de Europa pero bueno entonces yo creo como vos en la deconstrucción y que creo que es de todos los días y de todos y cada uno y como trabajadora en la educación del nivel primario del nivel militar han puesto como vos a eso que la batalla por el cambiar y ganar esta batalla cultural también es dentro de la escuela también es cambiando el enfoque de cómo enseñamos y qué enseñamos hay muchos cambios cuesta todavía que la gente crea que en la educación pública hay cambios en cómo se dan los contenidos de los pueblos originarios cómo se dan los contenidos de la integración hay muchos docentes que como la compañera le decía todos los días dentro del aula batallamos para que nuestros alumnos se vayan con herramientas para esto que vos decías poder reconstruirse y construirse poder criticarse y volver a armarse todos los días yo soy no sé me gustó mucho escucharte porque siento que que hay que hay esperanza de posibilidades de cambio y que en épocas de neocolonialismo como las que estamos sucediendo y en las que estamos perdiendo derechos básicos como el de la salud y como el de la educación pública gratuita es muy importante rescatar la historia como vos decías y rescatar la posibilidad de cambio y de que solo luchando sin trajar los brazos fuera la cuestión de lo que se habla de la descolonización de la educación lo que acá también muchas veces nosotros hablamos en las unidades donde vamos a hablar o escuelas donde nos invitan cada 20 de octubre a celebrar el último día libre de América antes de la llegada de Colón de que aún todavía los libros nos seguían pintando con el tapadrabo y las plumitas somos lecciones originales antiguas resistentes a los hostados que ya no existimos prácticamente no hay esto vamos a parar nosotros con ninguna puna con los instrumentos tocantes de quien me estaba hablando el miembro hablábamos interpelábamos la educación sobre el espectro Bolívar está dando esa traducción de la descolonización de la educación muy profundamente aún todavía sigue existiendo muy arraigada a la cuestión de la discriminación a pesar de que hay un como lo dicen muchos de los compatriotas bolivianos un indio gobernando le está haciendo vivir bien una época de frutos verdes como pongámoslo así que están económicamente bien estables están creciendo por primera vez en su historia hay un satélite de Tupajamaro con nuestra identidad propia como original en los cielos después de tanto tantas riquezas domadas hacia ese estado y aún así todavía sigue presente la presidencia en el país de un presidente de un indio todos dicen así ese indio ese indio le tendré que votar no pero no dejan ser un indio yo sé mucho que lo escucho el discurso desde Cuba desde Cuba revolucionaria con esa con esa cantidad de pensamientos dignos porque la consecuencia no sirve absolutamente de nada a los revolucionarios no nos sirve de nada creer que todo está bien que todo es maravilloso y Cuba es un laboratorio de experiencias de experiencias victoriosas de experiencias de tristezas muy grandes de bloqueos tremendos que dura hasta hoy pero que tiene una virtud que vos lo dijiste en todo momento es un pueblo unido un pueblo que logró la unidad por encima incluso de las diferencias que había al principio y es un pueblo que no bajó los brazos jamás jamás y esto es lo que nos tiene que servir de alguna manera de enseñanza ¿verdad? y en el momento más duro que fue cuando se cayó la URSS y que Fidel dijo aunque caiga la URSS que no lo deseamos ¿verdad? Cuba seguirá en pie estaba dando una señal a su pueblo de que finalmente lo que importaba no era lo que estaba pasando en la URSS que era doloroso para Cuba lo que importaba era lo que le estaba pasando al pueblo cubano en ese momento para seguir adelante con la batalla y eso es muy gratificante que la batalla no haya sido perdida después en otro aspecto me parece que es importante decir también que lo que está pasando aquí hoy y lo que ha pasado vos decías siempre hay un viejo que dice esta cosa eso ha pasado siempre porque en la época de Perón cuando gobernaba Perón los negros que no eran tan negros pero que eran tipificados de negros eran perseguidos eran discriminados por el gorilaje y el antiperonismo y no te digo nada cuando cayó Perón que todo aquel que haya sido peronista era negro y que debería ser triplemente discriminado y esto ha durado los cabecitas negras la famosa frase de los cabecitas negras esto ha durado hasta hoy que ha sido resucitado con el macrismo contra todo aquel que estaba con el gobierno anterior todo aquel que fue peronista todo aquel que es peronista o sea eso sigue es un modelo de discriminación absoluta y ahí juega un papel los medios de comunicación los medios son una academia de discriminación en todo el papel en el sexismo en el patriarcado en la homofobia en la desmofobia incluso los programas que dicen ser progresistas con 44 comillas siempre hay una palabra de discriminación se dice los putos esto lo otro siempre hay algo como para dejar a un sector de la sociedad fuera de de juego y tratarla como despectivamente como decía la compañera recién así que nosotros tenemos que digo como rescate me parece fundamental de la charla de hoy es dos palabras que dijo ella y que dijeron todos después de alguna manera si no luchamos no vamos a lograr absolutamente cambio en esto podemos estar 500 años más y vamos a aunque nos gustaran nuestros 500 años diríamos que hicimos en estos 500 años que no luchamos para erradicar eso esa es una y la otra es como nos unimos como nos unimos por ejemplo en este país donde hay todos somos de izquierda teóricamente en las marchas hay que ir venir al 24 de marzo para ver el pandemonio que no luchamos porque finalmente lo que vos decías cada uno es un trinche y son trincheras que nos impuso el sistema que nos impuso el enemigo y que finalmente nos generan una dificultad para obtener a mediano o a largo plazo una victoria así que yo te digo Zuleika gracias por esta enseñanza que nos viste hoy que permitió que un montón de compañeros y compañeras pudieran contar sus experiencias desde el dolor pero también desde la lucha porque ninguno de los que habló se resignó a plantearse no vamos a seguir peleando y esto es lo más interesante de este espacio digamos que no es un espacio habitual tampoco es un espacio habitual que nos juntamos para hablar digamos porque los que son migrantes se juntan con los migrantes y los que creemos que no somos migrantes pero todos somos migrantes decimos no nosotros estamos para que estemos con el partido con esto con otro y para pasar de los migrantes los migrantes que se junten con los migrantes o sea que se ha logrado este milagro de que nos hemos juntado un montón todos somos migrantes de alguna manera y a algún lugar y todos somos blancos negros azules colorados verdes amarillos aunque no lo reconozcamos yo quiero también agradecer a su leica y quiero agradecer a su revolución quiero que no nos olvidemos las que estamos aquí las los les que la revolución cubana es la única que sigue la que hizo los cambios que ella dice que son tan grandes y que se ven tan lejos ahora acá en esta Argentina de hoy pero que lo hicieron con esa lucha y que lo han mantenido con ese bloqueo terrible con esos esfuerzos tan grandes y con esa alegría que ella tiene con esa dulzura con esa ternura y que nos den ejemplo pero también que apoyemos a la revolución cubana con todo y a la revolución bolivariana porque si se nos cae la revolución cubana y bueno Bolivia todavía no la vemos amenazada aunque puede puede que empiece una amenaza la tienen en la lista está en la lista no está todavía tan amenazada pero también hay que defender el proceso revolucionario de Evo porque ¿qué pasa? que es ahí donde nos tenemos que mirar y donde nos tenemos que agarrar la fuerza la fuerza la esperanza porque estas mujeres en este caso y los hombres también de la revolución cubana nos dan a nosotras esa esperanza de que tenemos que seguir luchando porque podemos llegar a construir esa revolución no sabemos cuándo pero la tenemos que construir no hay otra parece que no hay una aplausos 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 aplausos